hoy amanecimos pero hasta a mi me acompaña y a las dos pero nos da una gran risa el cuarto de las locas le llaman ahí qué quiere decir camila carísimo ahorita cuánto año está cumpliendo el canal quieres preguntar oficial que ya reciba quiere decir o sea que se haya ganado nosotros para que nosotros no podemos bueno yo de mi parte no puedo como recolectar camisas así siempre hay suscriptores que mire el suéter si me gustaba el que llevamos allá a Chile ese si me encantaba perdón tengo un teléfono voy a ver si yo puedo recuperar todas las camisas desde que tú no tengo un rollo de los 100 mil porque esa verdad creo que se perdió pues sí me hicieron fea pero voy a ir a buscar gracias gracias está rica licuado está rico yo no me lo pude tomar yo no me lo pude tomar licuado 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 ay vos el año pasado salí bailando de india yo a donde vos mire pero la cara no se le quitó va yo este año quiero salir en la banda y ojalá no se le quitó la cara salió bailando de india y no se le quitó la cara va una ya tenemos incorporado ajá otra lindita la cara es una lucha más rica que instrumento vas a tocar carmen oi ya que instrumento vas a tocar yo no 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 tocar fíjate que yo siempre quiero aprender a tocar la trompeta 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 es que la trompeta es una de las trompetas eso hizo una de las trompetas eso es lo que yo quiero yo no quiero oye que me da la cara de pamadita pero entiende es porque de la mierda hace dos años y muro ajá el diablo claro bien chiva me quedo va yo le quedo bien chiva sonaba sonaba y pura tuba sonaba pura tuba sonaba yo no estuvo de la mora claro de la barra no de la chica no de la chica no de la chica de la hoja lata ajá no hay cachiporra tal vez este año la 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 ajá es cachiporiada no la única que tiene cuerpo aquí es cachiporra la lydia y la gladi ah bueno la lydia y la gladi ah bueno y la angiela ah la instructora ah la instructora ah esta vez pero la única la felicia pero mira se terminó el año por ahí no ayer en 15 de septiembre esta bicha ya no te van a quedar los trajes de cachiporra fíjense que hablando así de camisas porque estamos hablando de camisas de los yo todas las camisas que he tenido la las 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 regalo los suscriptores porque vienen suscriptores y me dicen mira me dicen este este no tienes una camisa que me regales de la de casa de la de chica ah el suéter lo regale a a alguien de allá de chile ajá a un chileno se lo regale porque me dijo parece que miguel se amaba o o como le decían como le decían sugar no esta chica bro no me acuerdo como pero si no tengo ninguna es que ese día todas las regalamos o sea que todas las he regalado he tenido una negra una azul también una que de salvador 4k que decía carlos ah y la del la del culto también porque nosotros mandamos a personalizar una con nombre esa la regale yo yo he tenido de esas también y con el nombre diablito y me la me la ven así los suscriptores me dicen me la pueden regalar y yo le digo si me la mandan a regalar a ustedes o me la van a hacer esa roya esa a mi me mando una roya y esa roya es la que toma la larga también ah vaya esa la manda roya también también a mí me mandó para a la maratón pasada que que ganamos ganamos por como unos 12 camisas de todos los diferentes canales solo yo vaya de esa me digamos que yo me las ponía y suscriptores me decían hey miraba que es de serie si si ajá entonces a mí no me gusta decir que no o sea entonces yo les trataba a veces la gente a veces volvían por la cámara porque yo una vez andaba en cara sucia y ahí me dijo una muchacha que se la regalaba entonces vine yo me la quité y compré una de esas de a dolar va yo la di de la blanca para ahí se la regale porque la muchacha dijo soy fan de ustedes y aunque sea una camisa quiero tener de 4k entonces una vez una vez si me no me dolió va pero si sentí sentí este como dije yo puya se la voy a dar dije yo y si sentí así es el suéter que me que me regaló roger el completo aquel pero en la chaqueta ajá y diciendo esa sí pero la sucriptora me dijo regálemela por favor regálemela que no es inquieto y me dijo regálemela esa que tiene don pey no todas la tienen poquitos la mandaron a hacer esa ya la tengo esa ya la tengo pero yo la regalé esa yo la regalé es lo que quiero hacer es que no peja me firme es como mi ropero la mía ah 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 pe ya esta la cara también tenemos una azul también una azul la azul es la oficial va la azul ajá la azulita hay bastantes camisas entre una es que desde primero era una negrita así como el estilo cantamore en la propia escoteca tengo como una cama cada año moderniza entonces por eso se me dio así yo he visto una cama que es de los bichos que chiva es así una naranjadita que prom hubiese otra se me dio una de los bichos también tengo una de los bichos también yo tengo unas camisa de cada celebración que hacíamos unas blancas que utilizaban como estas así y mandaba hacer el ojo cama Pero esa es bien horrible si las bichas quieren una en la página del Sabor und ajá la rosada de El Día de la madre Yo tengo la rosada del Día de la Madre también. Yo también la tengo. Yo tengo la de Green World, la regalé también. Yo la de Green World la regalé. Yo la regalé. Aquí está Bebelulo. Muchas gracias. Yo la regalé. La de la combate de la María, también la regalé la propia. Aquí tengo la camisa rosada del Cuatro Cayo, la que matamos a hacer con Tom Pate, que es Goku. Ah, la de Goku. Ah, sí, no la daño yo. Hay varias. Sugar tiene una, donde están las fotos de todos. Ah, sí. Yo mando a hacer varias también, para que yo concluyo. Exclusividad. Ah, donde les mandan a hacer. Exclusivas. Pero yo siento que son las más exclusivas, como por ejemplo, va. Este... Como por ejemplo... La del culto, sí, exclusiva. Vaya, la del culto sí es exclusiva. La azul. La negra. La negra con cuellito. Ajá, esa sí es exclusiva. Pero la que tienen nombre, digamos. Ajá, la que tienen nombre. La azul y una negrita, donde siempre salimos de viaje. Ajá. Ajá. El diablo la va a traer. Hubieran traído la percha que tengo, que les digo, así, de todas las camisas que han sido de cuando, cada celebración y todo eso. Ya a veces, yo lo que hacía antes, bueno, que ahora que casi no hacemos retos también. O cosas que me ganaba, así, lo iba recolectando, lo iba recolectando al final. Este la regalaba. ¿Qué? La regalaba, la regalaba, la regalaba. La regalaba, la regalaba, la regalaba. Como por ejemplo, se recuerda, se recuerda, se recuerda a un hondureño, no sé qué vino, ¿te acordás? Que estábamos en el río. Ah, que estábamos en el río y ahí el baño. Te acordás de ese, pero que era, ese, bien raro, bien callado y que no le gustaban que lo grabaron. Y, este, estábamos nosotros, este, hablando sobre, de, de Elba, y se quedó en de la Gladys, va. Ah, en de la Gladys, se quedó. Y yo le regalé, este, le regalé un suéter, un pantalón, zapato, todo le regalé. Le regalé todo y todavía le regalé pistos y se fue para Estados Unidos y iba. ¿Qué? 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 ¿Sí? Sí, tiene una penca, me he ido para allá, me llevo todo. ¡Qué hermosa! Vamos a ver. Yo le llevo todo. Voy a mandar a hacer camisa a la mamá. ¿Dónde está la rosada? ¿Dónde está la rosada? ¿Dónde está la rosada, amigo? ¿Dónde está? Me estaban diciendo... Vaya, pues, cuéntale la historia de cada camisa. Ajá. Ya no termino hoy. Pero quiero extenderlas así como... Ajá. Vaya, vamos a... ¿Por orden? Vamos a empezar así. Si quieres le pongo una pita, amigo, para que la ponga ahí. Así ve, así ve. Tirada. Ajá. Ajá. Buen cuidado con la bolada. ¡Oh, qué hermosa! Ella está muy... ¡Esta, chiva! ¿Qué me haces? Es para el Día de las Madres. Ella va encendiendo, por favor. Ella está bonita. De las primeras celebraciones que tuvimos del Día de las Madres. ¿Esta es la... Del culto? Esa es la del culto. Del culto. ¿Qué me hizo, papá? Para allá voy, para allá voy, para allá. Fue a la culto. Un evento muy especial, amigo. Ajá. Esa es la real. Yo tengo esta. ¿Esta es de la que ha mandado a Roya? Roya. Ajá, Roya. Ajá, Roya. Ajá. Ajá, Roya. Ajá. 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 Ahora la tenemos. Ajá, la tenemos Yo tenía de esas y ¿sabe qué me pasó? Se me manchó. Esto en el tiempo cuando estábamos apoyando a la campaña de Nayib Bukele cuando se lanzó por presidente la primera vez y que con esta camisa nos tomaron fotos con Nayib Bukele antes de que fuera presidente Esta mire los 500 mil secretores ¿Cómo dice Julio Canelo? Así dice Esta es de las primeras camisas de uniforme que teníamos con el logo antiguo del canal No, era una negra No, de las primeras, primeras, de las primeras ¿Cómo no? Si la hice para el árbol, ¿verdad? Bueno, no, creo que la hice como prueba La hice para prueba, nomás La primera no tuvimos que hacer igual que esta La otra Vaya, esta era de las que De los 800 mil Pero que estaba de venta en la tienda Esta es La del millón Esta es también de los 800 mil ¿Veos regáleme una de esas? Esta es una que nos trajeron a regalar A mí también me trajeron El sabor 4K para la noticia Esta sí fue la primera Ah, esa fue la primera Esa sí Estaba el logo Donde aparecía la gladi y don Barra Y esta chihuahua está así Está bonita esa Esa sí, es la primera Esta es la primera Esto sí fue como el 2017 Por ahí Está bonita Está bonita Tiene bien cuidada Agua un rato ¡Gracias! ¡Gracias!